En conjunto con el director de seguridad pública, el director Juan Campos y su servidor como presidente y el compañero Juan, miembro de la Comisión de Seguridad Pública del Cabildo, estamos realizando diversas visitas a las colonias donde nos reportan que hay mayores índices de robos, que es el delito que más nos está afectando en este momento a la ciudadanía. Mucho de ello derivado, tenemos que decirlo, por el gran menudeo que existe en Manzanillo, en Colima y en toda la República, es un mal que nos está pegando mucho, y derivado de eso se vienen los robos, tanto en escuelas como en algunas colonias. Por lo tanto, estamos yendo a las colonias para crear comités, no de barrios todavía, eso lo vamos a hacer en conjunto con la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, pero por lo pronto comités de vigilancia, donde nos pongamos de acuerdo e interactuemos y tengamos un servicio inmediato de la policía ante una llamada de emergencia, o prevenir el delito, aumentando el deporte, creando actividades culturales y tener temas como joda de árboles para que no haya tanta sombra en las noches y alumbrado. De esa manera, vamos a prevenir mucho delito, pero también queremos tener contacto directo con la ciudadanía, que es lo que estamos haciendo por medio de la comisión. ¿Cuál será la facultad de esos comités? En este caso, estamos dejando los teléfonos celulares directos, tanto del almirante, director de Seguridad Pública, como los regidores, miembros de la comisión, para darle seguimiento a sus denuncias, que no se queden en un vacío de atención por parte de nosotros como ayuntamiento. ¿Quiénes los conformarán? Están formados por tres personas, insisto, después vamos a hacer un recorrido en todas las colonias con la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, de acuerdo a un convenio que tuvo la Presidenta Municipal con el Secretario de Seguridad Pública Estatal, pero por lo pronto, de forma inmediata, para que no transcurran más días en los que ellos llegan, estamos creando pequeños comités, que es de atención directa, entre un representante de la colonia, Seguridad Pública, y nosotros verificando que se lleven a cabo la atención a sus denuncias. Oye, Gui, que pregúntate, ¿cuántos comités se han creado ya en el municipio? En esta semana llevamos tres, en Valle del Coral, en otra acudió el subdirector Ricardo Alvarado, en Cantamar, donde también anunciaba muchos robos, y vamos a acudir a otra de aquí, a un lado de Santa Carolina. El llamado a la población indica que también sean responsables, ¿no?, con las llamadas de emergencia, que no abusen de eso cuando son situaciones que no ameritan, vaya. Sí, así es, tenemos un alto índice de llamadas que son falsas, en lo cual se gasta...